Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video, estamos en el tercer episodio de este modo carrera Como vemos en tabla de goleadores tenemos a Raúl Jiménez colocado en el segundo puesto Nuestro anotador de penales, que por lo menos con nosotros no ha fallado No como en la vida real, que falló por ahí un penal En la tabla general de la Premier League vamos bien, vamos terceros 12 puntos, 4 partidos jugados, vamos invictos Con este equipo, siguiente partido Contra el Chelsea, partido importante, necesitamos ganarlo Vamos a acomodar el plantel para empezar Alineación por parte del Chelsea Mahuaza, que no sé quién es el lateral izquierdo Rudiger Upamecano, primera temporada ya ha fichado Upamecano para la central Daniel, no, Rian James, no sé cómo se llama el lateral derecho Kanté, Kozic, Jorginho, lo de siempre Luego Pedro arriba, Gareth Bale y Rodrigo en la delantera Ese Bale medio random hay el fichaje Pero bueno, vamos a competirle al equipo y vamos a sacar la victoria, por qué no Medio tiempo del partido, partido súper aburrido La media cancha, la verdad, como lo menciono Me cuesta mucho esta media cancha, voy a cambiar la formación Para sentir un poquito más cómodo a la que usan en Boost Champions Voy a cambiar también los jugadores Voy a sacar Diego Jota, atradores también Jiménez, voy a sacar aquí, voy a invitar a un MCO Jodense de MCO puede estar bien O tal vez Jota y Podense en Manda Yo creo que está bien, ¿no? Bastón y vinagre Yo creo que lo voy a dejar así Neves, Tendoker Raúl Diego Jota Raúl, qué combinación Raúl, te abres espacio Raúl, definición Raúl Jiménez, gol de nuevo 1-0 Otro golisto de Raúl Jiménez Creo que es el quinto partido consecutivo anotando a Raúl Jiménez Así que nada, nada, nada mal Ya encontramos ahí con esta formación la combinación en el centro ahí Diego Jota Jiménez Tremendo equipo Y pues comenzamos ya ganando El segundo tiempo eso nos está andando un poco mejor El Doker El Doker al centro para Diego Jota Jota se frena Se lleva uno Jota Jota se busca irse por el segundo Se lleva el segundo Otra finta más Le dice Raúl que pique Le pone el balón servido Raúl No Raúl de frente al arco Y con esto se termina el partido Nos llevamos la victoria 1-0 No está nada mal Y con esto Creo que Si el City perdió Podemos ser líderes No lo sé Y pues vamos a la entrevista por los partidos La defensa se mostró muy sólida Y hoy nos dejó pasar los avances de Chelsea a lo largo del plazo El equipo se podría arreglar sin Bolli Obviamente Tenemos a Bastoni Saiz Etcétera Bueno Podemos hacerlo mejor Creo que estuvo mal dicho Porque Bolli se me puede ofender Pero Confío plenamente en los muchachos Exacto Logramos ganar un partido parejísimo con un gol decisivo en la segunda mitad Para ti ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en el partido hoy? Pues el cambio de formación Fuimos mejores Tuvimos que haberlo definido el partido antes Fuimos mejores Fuimos mejores la verdad Simplemente fue el cambio de formación nos ayudó Porque con un MCO me ayudó mucho a conectar el medio campo a mí con la delantera Así que lograron ganar de revuelta en el partido y encontrar el gol decisivo Dado que había grandes diferencias entre ambos Estuvo en duda la victoria Fuimos el equipo más fuerte Sí, fuimos el equipo más fuerte Vamos, vamos Con todo el ánimo para arriba Porque de aquí a campeonato, gente Bueno, a Champions y a campeonato Bueno, gente Primer partido de Champions Bueno, no Champions Europa League, perdón La verdad es que el grupo se ve bastante fácil Besiktas, Braga y Astra Y Ori Voy a simular los partidos Porque No creo que tenga mucha dificultad para ganarlo Menos con el equipo que tenemos Yo creo que se van a ganar todos los partidos Por ahí tal vez un empate Si veo que se complica, pues los voy a jugar Bien, ganamos el primero 2 a 0 Traor y Tugerti Ahí estrellas el equipo Y se le lesionó también un central al rival Eso pudo habernos dado ventaja Pero pues sacamos la victoria Y vamos al siguiente partido de Premier Vamos en esta jornada contra el Crystal Palace Así que voy a hacer algunos cambios Porque los jugadores estaban cansados Metí a Bastoni, Vinagre, Arons Malen delantero Podense también para darle juego a los otros jugadores Creo que este partido Lo puedo simular Se puede ganar fáciles contra el Crystal Palace Vamos en cuartos La verdad Podemos Creo que si ganamos este Subir a terceros Así que es importante Esta victoria Vamos a ver si lo vamos a lograr con esta plantilla 3 a 0 Ganamos fácil Incluso Jiménez volvió a notar gol Por otras semanas consecutivas Entrando en cambio Así que seguimos sumando puntos Súper importantes para la pelea Por el campeonato Partido contra el Watford Estamos en cuartos Así que En terceros Perdón de la tabla Tres puntos del cuarto Así que podemos perder este partido Incluso Pero siendo contra el Watford Vamos con la plantilla titular Así que creo que no va a haber problemas Para sacarla Vamos a ver Qué tal queda el partido 2-1 ganamos Con letra Aore Esta vez no notó Jiménez Se rompe la racha Y Cody se nos lesionó Espero que no sea Una lesión de gravedad Porque bueno Entonces nos queda Bastoni Y entre semana Tenemos partido de Champions Vamos a ver cuántos días fue En la lesión Un día Un día es una vergüenza Ni siquiera vale la pena mencionarlo Y vamos a preparar El partido de Champions Segundo Creo que es el segundo mes Del reclutador de talentos Ya tiene más información Muchos jugadores Si no son media 90 Los voy a rechazar Como dije Que no tienen mucho potencial No van a entrar Aunque como ejemplo Este que se quedó a las puertas Tampoco Este es 80 Obviamente se va a ir a su casa 70 también El punto es reclutar jugadores Que tengan mucho potencial Seleccionar solamente A los mejores A este obviamente Lo voy a aceptar Porque tiene general Hasta 67 Y este Entre estos dos Voy a quedarme con este Porque tiene 16 años Este lo voy a rechazar Y pues así nos quedamos En las básicas Voy a mandar otra red De reclutamiento A otro país Díganme a cuál Salen buenos jugadores Ustedes que juegan más Un nuevo carrera Y pues bueno Vamos a simular este partido Contra el Besiktas Rival difícil La verdad Turco Pero vamos con el equipo titular Esta vez Así que No debería haber problemas Aunque vayamos de visitantes Deberíamos de ganar Bastante sencillo 3 a 1 Así es ganado Bastante fácil Goles hay de Neves Neves y Moutinho Siempre lo hacen brutal En los partidos simulados Y cuando yo juego Me dejan un vacío En la media cancha Un vacío tremendo Y vamos Siguiente partido Contra el City Gente Siguiente partido Contra el City Gente Tenemos dos ofertas De contratos internacionales Una de Hungría Que vamos a rechazar Y otra de Chile Podríamos Podríamos Pero No sé Creo que no es el momento O la voy a esperar Voy a esperar A ver qué me dicen los comentarios Pero no sé No sé Partido importantísimo Contra el Manchester City Si ganamos Ojitos Si ganamos Nos ponemos segundos Por arriba del City Así que es importante Esta victoria Si no ganamos Quedamos cuartos O sea Vergonzoso cuartos Estando en terceros Así que es partido importante Vamos a tratar De sacar la victoria Al City No lo puedo creer Minuto 3 Gol de cabeza De Tomás Partey Por andar Diciendo que era Pivote defensivo Me castiga De un centro De su casa Que se lo sacó De la chistera Sterling Creo que fue Y me nota de cabeza De risa Hace el gol Quiero ver lo nuevo Sterling No me estás con zurda Con zurda Sterling Y vean Mis centrales No Este partido Ya pinta difícil Bastante Medio tiempo El partido Primer rival La verdad Que me ha estado Toquín Jugando el partido No me deja atacar Voy a cambiar La formación otra vez Porque me siento Muy incómodo Aparte Mutiño Mutiño Es una máquina De fallar Pero una máquina Tremenda Voy a dejar Creo que la defensa Y el medio campo Así Voy a meter Lo que hice Hacela otra vez Uy Pero estaba lesionado Voy a meter a Malen Malen Más de izquierda Bastón Le podría meter Pero Cody Está bien central Y está bien así Si veo que se complica más Tengo por allá Neto Wipes Se podría intentar Pero pues se ve difícil Digo Jota Neves Por favor Neves Gol Gol de Neves Me rescata el empate Bien Neves Bien Rescatamos el empate De momento Minuto 70 Tenemos 20 minutos Para notar un gol Voy con todo El ataque Tengo la presión puesta Así que Esperemos sacar otro gol Diego Jota Jiménez De frente al arco Por favor Jiménez Entra Solo Adama Adama Hazte famoso Adama Hazte famoso Le dijo Raúl Jiménez Raúl Jiménez Le dijo Adama Hazte famoso Y Adama mete el gol Del 1 a 2 Contra el Manchester City De local El City Así que Vamos Vamos a guardar Simplemente el marcador Y a llevarme la victoria Lo tienen de cambio Uy no Balón a la espalda Llegas Johnny Al portero Despeja la portero Revienta Bien Nos llevamos la victoria 1 a 2 Nada mal Nada Nada mal De momento Así que Vamos potentes Seguimos potentes Que me pregunte Lo que quiera El entrevistador Periodista Supuesto Acabamos De ganarle Al City Llevamos Racha Ganadora Cuanto más espera Seguire sosteniéndola Hermano Toda la temporada Toda la temporada Podemos ir a fondo Podemos Exacto Podemos Toda la temporada Hermano Toda la temporada Nosotros no nos detenemos No veo Que a nadie Que nos detenga Si no nos detuvo El City El Liverpool Tal vez Pero no creo que lo logre Así que El Liverpool Teme de nosotros Ahora hay que concentrarse En lo que viene Fuimos mejores Tuvimos Hay que concentrarse En lo que viene Porque Para pelear por el título En esta liga Hay que prácticamente No perder ningún partido Porque sabemos todos Que en modo carrera La computadora gana Todos los partidos Prácticamente Los favoritos Siempre Hoy apenas ganaron Están felices Apenas Ganar es ganar Hermano A mi Yo prefiero ganar Un campeonato Por un gol A Ganar 10 partidos Del campeonato Por 5 goles Y los demás Perderlos Partido de local Contra el Southampton Vamos a simularlo Vamos segundos Segundos En la persecución Por el Liverpool Esperemos no perder Creo que Se puede ganar El partido Desde local Mejor plantilla 4-0 Se ganó Gol de Jiménez Otra semana más El rival no metió Ni las manos Y pues Vamos al siguiente partido Partido de Europa Contra el Astra Yurji Vamos a meter a la banca Porque es un rival Super Random Y aún mucha ventaja En Europa Así que vamos a meter A la banca Para Para darle rotación Al equipo Y pues ahorita Que metanlos A la banca Vamos a simular el partido Y ver que tal nos va Como ven ahí Ya metimos a la banca Malen, Podense, Neto, Gibbs White Solo dejamos a Rubén Neves A Cody Y a Den Dokker Porque los jugadores que había Para reemplazar Los eran medias 60 y tantos Y como que no No sé Tampoco quiero meter medias tan bajas Lo demás sí lo metí Y pues vamos a simular el partido Yo creo que se va a ganar Bastante fácil No trae mucho el equipo Contra los que nos estamos enfrentando Es prácticamente Un equipo random Lo ganamos apenas 1-0 Pero se ganó Es lo importante Llevamos 3 de 3 victorias En En esta Europa League Así que vamos bien Partido de local Contra No de visitante Perdón Contra el niño Castel Necesitamos ganarlo Ya metimos a los titulares Vamos a simularlo Ya saben que estos partidos Lo suelo simular Porque se gana la mayoría Tenemos un equipo bastante mejor Vean Otra vez lo ganamos Doblete a Dama Traore Y gol de Den Dokker Por segundo partido consecutivo Den Dokker está On Fire Y pues Vamos a seguir por la pelea del título Vamos a A simular los entrenamientos Para ver si Loideis Ese sube de media O Gips White Muy bien Los dos subieron de media Gips White a 72 Y Loideis a 67 Chaban está cerca de subir Por ahí tenemos varios jugadores Que están cerca de subir de media Es importante eso Para tener recambios Sobre todo como Moutinho Que seguramente pronto se retire Porque en modo carrera Los jugadores se retiran los 32 Pero pues Vamos a ver Mensajes por aquí Importantes Primero que nada Willy Bolly Regresa después de su lesión Está recuperado Luego nos dieron el premio Del DT Que eso no importa Y vamos a ver Las fuerzas básicas Cómo están Bueno O 53 de media Esta está en la B Pero bueno 61 de media está bien Y oferta Dirección internacional De África De Sudáfrica Vamos a retrasarla Voy a dejar nada mal La de Chile por ahí A ver si me animo Y pues Siguiente partido Es contra el Arsenal Este partido es importante Porque ese partido Tiene buena plantilla El Arsenal Lo voy a jugar Lo voy a jugar Pero Lo voy a jugar En el siguiente episodio Porque Ya jugamos dos partidos hoy O tres creo Y para que no quede Tan largo el video Y Me llama la atención La directiva de los Wolves Me regaña la directiva De los Wolves Por no cumplir los objetivos Pero los tengo En tercer lugar De la tabla general Con un partido menos O sea No sé que quieren de mi Vamos a ver Financieramente Ojito Ellos solo piensan En el dinero Solo piensan en el dinero Vamos a ver si Se alegran un poco más Después de que le ganemos Al Arsenal En el siguiente episodio Y pues bueno Gracias por ver este video Dejen su like Comenten y suscribanse Para estar viendo más videos No olviden seguirme En twitter Que está en la descripción Y en twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!